Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Cristina, recibe este anillo en señal de mi amor, mi fidelidad a ti En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Pablo, recibe este anillo en señal de mi amor, mi fidelidad a ti En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Eres todo lo que he pedido Lo que no conocía y que en ti descubrí Sinceramente quiero decirte una cosa Que para mí eres la mujer más hermosa Y cada vez que te miro a los ojos me vuelvo a enamorar De veras yo nunca pensé que llegara a mi vida una mujer tan deseada Tú llegaste en el momento preciso que te necesitaba Y de pronto todo empezó a cambiar Te convertiste en mi prioridad Para mí no había nadie, para mí era mi mundo Y comprendí que sin ti no podía estar Y desde entonces mi vida se pintó de colores Te conquisté con amor y flores Y tú con tus besos me hiciste caer Quiero decirte que tú eres la razón de mi vida Y siempre serás mi consentida De todas las más bonitas, mi pedacito de sol Y de pronto todo empezó a cambiar Te convertiste en mi prioridad Te convertiste en mi prioridad Para mí no había nadie, para mí era mi mundo Y comprendí que sin ti no podía estar Y desde entonces mi vida se pintó de colores Te conquisté con amor y flores Y tú con tus besos me hiciste caer Quiero decirte que tú eres la razón de mi vida Y siempre serás mi consentida De todas las más bonitas, mi pedacito de sol Tú siempre serás mi consentida De todas las más bonitas, mi pedacito de sol Tú siempre serás mi consentida De todas las más bonitas, mi pedacito de sol De todas las más bonitas, mi pedacito de sol